Bueno, yo creo que, bueno, creo no, sé que la presidenta del comité organizador ha dado los datos oficiales ya, ya los reales, de cómo ha estado esta primera fase de este, diría yo, largo y tortuoso camino que lleva, y democrático y por supuesto muy democrático, que lleva el Partido Popular en sus estatutos. Ha dado los datos y yo también los tengo aquí, claro, yo no lo voy a dar todo ni muchísimo menos, solamente me voy a fijar en lo que ha hecho, lo que hemos hecho desde mi precandidatura o preprecandidatura, por lo menos ya se sabe, por este reglamento que tenemos. Pero, en fin, nosotros hemos presentado 500, hemos presentado mal, pero hemos tenido 581 votos válidos, computables. O sea que los afiliados y afiliadas que me han avalado a mí son 581, los que computan a la hora de resolver este congreso, 581. Voy a hacer dos valoraciones sobre los números. Una, que nosotros tenemos el 75,16% de todos los avales depositados aquí, 75,16%. Eso quiere decir que triplicamos, no duplicamos, no, triplicamos, triplicamos mi candidatura o como se llame, digo como se llame porque puede ser precandidatura, triplico los avales que ha tenido mi compañero, mi compañero de partido, señor Lentz. Ellos se han quedado en el 24,84 y nosotros en el 75,16. O sea que tenemos un colchón bastante respetable de confianza dada por los afiliados a mi candidatura. Lo primero que tengo que decir es gracias. Gracias a todos los que me han avalado, a todos los compañeros que han confiado en mí, que confían en mí para que siga siendo presidente del partido de Melilla. Porque es un aval, es un gesto, un documento de confianza que te otorga una persona para que tú hagas algo. En este caso confían en que yo sea el presidente, que siga siendo el presidente del Partido Popular. Así que infinidad de gracias a los 581 votos válidos que he tenido, perdón, o a los válidos que he tenido. Y a los otros también, aunque no hayan sido válidos, también porque habéis mostrado su confianza. A todos, a todos. También gracias a los que no me han avalado, a los compañeros que no me han avalado, porque han participado. Lo han hecho desde su corazón, de su emoción, de su pensamiento. A mí no me hablaron. A esos, a ese 24 y pico por ciento, bueno, pues también les quiero dar las gracias, porque han participado y les dio las gracias como presidente del partido que soy en función en estos momentos. Así que muchas gracias a todos. Gracias también al comité organizador, porque sé que las compañeras y compañeros que lo conforman se han pegado una paliza fenomenal. No en vano, en este 13º Congreso, no en vano, hemos tenido la mayor participación, la mayor participación de la historia del Partido Popular en Melilla, la mayor participación en un precongreso. Nunca nos había ocurrido antes que tantas personas hubiesen participado. Así que gracias al comité organizador por ese trabajo tan improbable que habéis hecho. Sé que habéis estado hasta las tantas de la madrugada revisando todo escrupulosamente. Un trabajo serio y veraz. Gracias a mi equipo, gracias a mi equipo que me está acompañando, y eso no lo puedo hacer solo, evidentemente, de un equipo de gente fenomenal, compañeros, fenomenales, compañeros y compañeros, que han estado ayudándome en este camino que os he dicho antes, que lo he definido como totuoso y largo y democrático, del precongreso hasta el Congreso. Gracias, mi compañero. Y también un dato más. La verdad es, lo decía antes, que es histórico la participación, como también es histórica el número de avales que un presidente, un candidato de presidente haya tenido nunca en la vida en el Partido Popular. Es el grado de confianza más alto, más alto el número de avales que ha tenido ningún candidato a presidente del Partido Popular. Y yo he sido candidato de veces anteriores, y sé de lo que les hablo. Así que estoy muy satisfecho por esa confianza que me siguen otorgando mis compañeros masivamente, muy satisfecho. Pero, dicho esto, tengo que decir dos cosas. Este triunfo, por llamarlo de una manera nuestro o mío, tiene que ser un triunfo de todos, de los que me han avalado, que han confiado, y de los que no han confiado en mí. Esto es un triunfo de todos. Y yo creo que ya está bien. Yo creo que ya han empezado a hablar, y rotundamente, rotundamente, las bases, los afiliados, ya han empezado a hablar rotundamente. Y creo que lo que tenemos que hacer en este partido es ponernos a trabajar, ya no para mirarnos nuestro ombligo, ya no para mirarnos nuestro sillón. Hay que trabajar para sacar Melilla adelante. Porque el Partido Popular es lo más importante que en política hay en Melilla, es el Partido Popular. Y estamos con vocación de servicio por Melilla. El Partido Popular es un instrumento para llegar, para servir a Melilla, a los melidenses. Entonces, fuera de aquí, del partido en la calle, hay los suficientes problemas, problemas, y además, falta de confianza enorme, como para que no perdamos más tiempo la gente del Partido Popular en nuestras cositas internas. Creo que ya está bien. Creo que hemos llegado a donde hemos llegado, y ya han hablado de una manera rotunda. Vamos a preocuparnos y ocuparnos de los problemas de fuera. Hay que preocuparse ya, no podemos perder ni un minuto más. No podemos dedicarnos a más cosas internas. No podemos. Así que hago un llamamiento a mi amigo, compañero, contrincante en esto, al señor Lence, para que acabemos. Que dé un paso al lado, un paso al lado, y que se integre. Que nos integremos todos, como siempre, en esta maravillosa idea y proyecto del Partido Popular. Y vamos a trabajar. Yo dije, desde el primer minuto, que esto no iba a ser nunca, por mi parte, una caza de brujas. Lo he dicho claramente. Nunca, además, dije nada en contra, públicamente, de mis contrincantes. Al revés. Siempre he hablado de que hay que, que el partido tiene que estar unido, estable, y tiene que tener futuro en esa estabilidad. Desde esos mensajes que he dado. Y desde el mensaje que da a mi contrincante, de sumar, porque mi contrincante siempre, mi compañero y amigo, siempre va a de sumar, pues bueno, es el momento. Es el momento. Porque si no, estaríamos restando. Y yo no quiero que se reste. Yo quiero que sea verdad eso de la suma. Para que sea verdad eso de la suma, si aquí hay un 76% prácticamente, vamos a sumar el otro 24%. Vamos a sumar. Y vamos a seguir haciendo un partido grande. Y vamos a preocuparnos de los problemas de la calle. Así que, pido que, le pido públicamente, un pasito al lado, pero que venga enseguida para ponerse a trabajar. Porque hay que seguir trabajando todo para sacar este congreso, que va a ser muy importante para nosotros, y va a ser muy positivo, y sobre todo para trabajar para lo que estamos aquí, para ocuparnos de todos los problemas reales que tiene la ciudad. Y que estoy seguro y convencido que es el Partido Popular el único capaz de poder sacarlo aparte. Encararlo, encaramos todo. Sin problema. Y vamos a por ello. Así que, desde ese llamamiento, y con esa ilusión, y con la confianza de la inmensa mayoría de mis compañeros, y con mi agradecimiento al 100% de los que han participado en este mundo precongresual, termino que no caigan sacarroto este llamamiento, y dándoles las gracias. Gracias a todos. Y a los ciudadanos les digo, aquí, en este partido, en el Partido Popular, de aquí, va a salir dentro de ocho meses la nueva mayoría que esta vez sí se necesita. Que esta vez sí se necesita. Es el cambio que se necesita, es el cambio real. El cambio real, no el cambio como palabra hueca. El cambio real está aquí. Dentro de ocho meses, Melilla lo necesita y tendrá Melilla ese cambio real. Que no les quepa la menor duda. Yo estoy dispuesto a seguir trabajando, como siempre, por todos mis compañeros y por Melilla. Sin distinción. Muchas gracias.